Hoy fui una más de sus víctimas. Es muy difícil salir de este círculo vicioso de esta violencia. Realmente te preguntas cómo. Yo lo que hice en mi casa, que fui una persona golpeada, fue huir de mi casa. Me fui con mis padres y les platicé el problema. Les platicé amigos y la solución que me dieron fue recurrir a los mejores profesionales que me puedan orientar para ayudar a salir de este problema y mejorar mi vida. Y dieron los golpes. Siempre, todos los días, cada vez eran más intensos. Y a veces era mejor el regalo dependiendo del golpe que me había dado. Lo importante es saber y reconocer que no te calles, que siempre hay un mejor mañana.